El gran mapa galáctico La última vez hicimos la estrella oculta Ahora vamos a hacer la estrella normal Bueno, como siempre no olviden agarrar las... Los trozos de estrella, perdón Porque los necesitaremos al final del juego Ah, dos en una ¡Suscríbete al canal! Ah, dos en uno también Y continuamos Ahí se ve la medalla cometa Vamos a ver si podemos agarrar la moneda No Ahí está Perfecto, dirijillo Dijo Flanders Esperamos a que caigan Claro Y seguimos subiendo Y se sigue cayendo Vamos a ver qué tiene 30 trozos Sorry Tratamos de acomodar esto Ahí está Uno más Y además queda uno Ahí está Ah, otro jefe Pequeño Más pequeño que el anterior Claro Ah, cabrón Ah, cabrón Esto es todo muy raro El Mario se desvió Y no precisamente de preferencias Parte número 14 Y listo Se ha guardado Y muchísimas gracias por haber visto video Por haber visto este video, tío Nos vemos en la próxima Y revolucionen su juego Bye 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 Gracias por ver el video.